Hola, qué tal amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos a Telediario Express, lunes 11 de enero y empieza a transcurrir una semana laboral más. Pero aquí le tenemos más información, aquí están nuestros titulares. Ferias escolares en todo el territorio nacional esperan beneficiar a padres de familia ante el próximo inicio de clases. Centro Cultural Miguel Ángel Asturias listo para albergar ceremonia de toma de posesión del presidente electo. Inasiv da a conocer cifra de muertes violentas de adolescentes durante el 2015. Librerías del país se muestran abarrotadas ante demanda de útiles escolares. Nuevo frente frío ingresará al país durante la presente semana, afirman expertos del INSIBUME. Captura del Chapo Guzmán continúa causando polémica ahora en el mundo de la farándula. En los deportes, con goles de Lionel Messi y Neymar, el Barcelona volvió a ganar en la Liga Española. Y es el momento entonces de comenzar con la información acá en Telediario Express. Y es que más de 3 millones de estudiantes en el sector público quedaron inscritos en este 2016. Aunque según las autoridades actuales, los desafíos en materia educativa son muchos. Hoy, por ejemplo, se inaugurará el ciclo escolar en compañía del presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, y el ministro de Educación, Rubén Alfonso Ramírez. Este año se priorizó en la entrega de recursos para refacción escolar y la valija didáctica. Sin embargo, todo ha quedado listo para que las próximas autoridades únicamente autoricen los traslados, confirmó el titular de la cartera. Más de 150 mil maestros en todos los niveles educativos también realizarán actos cívicos para darle la bienvenida a este nuevo ciclo escolar. Y a partir del 4 de enero fueron trasladados ya los libros de texto desde los centros de acopio a las diferentes escuelas en todo el país, con el objetivo que los niños y niñas cuenten con los libros al iniciar el ciclo escolar. En otras oportunidades los libros llegan hasta mediados del año y los maestros pues no tienen los materiales necesarios para el proceso de aprendizaje. Por eso en octubre del 2015 fueron trasladados 22 mil cajas plásticas grises que incluyen material para el aprendizaje de matemática, 911 mil cuadernos de trabajo para alumnos de preprimaria y un millón 724 mil 994 textos de comunicación y lenguaje, y matemática para alumnos de primero y segundo primaria. Por cierto, alrededor de 25 comerciantes villanovanos se encuentran en la feria escolar en el interior del Mercado Nuevo de ese municipio, la cual culminará el 4 de febrero y garantizan precios bajos por lo que las familias podrían ahorrarse, oígalo bien, hasta un 40% en sus listas escolares. Hay mucha gente de escasos recursos económicos a los cuales pues Dios nos ha iluminado para poderlos bendecir y poderles vender nuestro producto a un buen precio. Tal vez un 60%, ¿verdad? Es lo que la gente va a ahorrar, porque todo lo tenemos a un precio muy económico. Primero la DIACO nos hace una encuesta, ¿verdad? Para ver cómo están nuestros precios. Por ejemplo, acá les ofrecemos camisas y blusas escolares desde 15 quetzales para 25 quetzales, las más finitas, ¿verdad? Como también tenemos mochilas desde 10 quetzales. Tenemos mochilas desde 10, como también mochilas de 80 y las más finitas de 110 quetzales. El ministro de Educación, Rubén Alfonso Ramírez, pues aseguró que todas las escuelas de preprimaria y primaria del país tienen a disposición los útiles escolares para el nuevo año en cada dirección departamental. Y es que para el 15, o sea, este viernes, cuando inicien ya las clases, tendrán su material de apoyo, afirmó el ministro, quien dijo que cada alumno recibirá el equivalente a 50 quetzales, cantidad que fue entregada en tiempo para que las direcciones adquirieran los insumos. El funcionario dijo que también se dará la refacción escolar. Vamos a cambiar por completo de tema, ya es que la reciente captura de 18 militares retirados señalados de desapariciones forzadas en los años 80 generó diversas reacciones en la sociedad civil como medida de concientización. Actividades de derechos humanos hicieron un llamado a la organización a debatir sobre el conflicto armado interno sin provocar confrontaciones y permitir sin obstáculos que la justicia de Guatemala realice su labor. En el caso de los exmilitares, según los activistas, el llamado a la paz surgió luego de una convocatoria a manifestación en apoyo a los militares por parte de sus familiares, amigos y diversos simpatizantes. Un plan de acción que dé seguimiento a los operativos de detención y deportación por parte de inmigración de Estados Unidos está siendo ejecutado por la red consular guatemalteca en ese país norteamericano, fue lo que informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como parte de este procedimiento se han desarrollado reuniones de trabajo con líderes chapines de diferentes organizaciones sociales con el objetivo de dar a conocer lo que se está poniendo en marcha para brindar información relacionada con las decisiones del gobierno estadounidense. Entre los mecanismos acordados están la difusión de las recomendaciones del gobierno guatemalteco, calendarizar también los talleres informativos para la comunidad migrante, elaborar material de radio y video en idiomas mayas y que el mismo se difunda en Estados Unidos para alertar sobre posibles engajos. Continuamos con más información acá en Telediario Express y tenemos información que llega de manera simultánea, así que nos enlazamos a través de nuestra unidad móvil con Jorge Navarijo y es que al parecer se están realizando requisas en el Centro Correccional Las Gaviotas, pero antes conoceremos cuál es la información que se actualiza desde sala de redacción, así que vamos con nuestra compañera Astrid Ramos. Astrid, qué gusto saludarte, buen día adelante con el reporte. Muchas gracias Diana, también buenos días para ti y por supuesto tenemos que ofrecerle nueva información y es que se han realizado varias diligencias por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes puntos de la ciudad capital, ya a esta hora de la mañana se reportan 43 personas capturadas. Como usted puede observar en estas imágenes, este hombre fue capturado en San Luis Petén con una pistola ilegal, también con algunas municiones, fue identificado como Edwin Daniel Ramírez López. También tenemos información relacionada a otra captura, esto a una persona sindicada de delitos relacionados a agresiones sexuales. Esta persona pues fue identificada como Rodolfo Guerra y fue aprehendido en la 15 avenida y 14 calle de la zona 1. También tenemos información relacionada a otra captura, esto se da hace algunos minutos en la colonia San Rafael, en la zona también en la Gomera Escuintla, fue capturada una persona que presuntamente pues es distribuidor de droga. Esta es la información que nosotros hemos recopilado en torno a las capturas, a las últimas capturas que ha realizado la Policía Nacional Civil en distintos puntos del país. Pero ahora, como tú bien lo decías Diana, tenemos ampliación en cuanto a algunas requisas que se realizan en centros correccionales para menores, pero es nuestro compañero Jorge Navarrijo quien nos ampliará los detalles. Así es, estimados amigos, en este momento llevándoles importante información para Telediario Express, y es que en este momento nos encontramos ubicados en la zona 13, justo en frente del correccional para menores Las Gaviotas, y es que en este momento se está realizando un operativo por parte de la Policía Nacional Civil en el interior de este correccional. Asimismo, también se está realizando diferentes operativos en correccionales de menores, se tiene conocimiento que son alrededor de tres, otro de ellos es Los Gorriones, según la información que nos han proporcionado, es en este momento que se están verificando si existe o podría haber el hallazgo de algún ilícito justamente en el interior de los diferentes sectores. Y es que déjenme comentarles de que ayer en horas de la tarde fueron capturadas tres personas quienes se conducían a inmediaciones de este correccional y portaban de forma ilícita una subametralladora. Esto ha motivado a que esta mañana se comiencen a realizar diferentes operativos en estos correccionales. Buenos días, ¿usted es familiar de alguno de los...? ¿Viene a visita esta mañana? Sí, así es. ¿Tiene conocimiento acerca de lo que se está desarrollando hoy? Sí, pues supuestamente nos dijeron que eran requisas, pero hasta aquí no sabemos si nos están diciendo la verdad o no. Mire, ¿tiene conocimiento si los van a dejar entrar a realizar la visita hoy? No, no lo van a dejar, ya preguntamos. ¿Qué le comentaron? Que no, que no iban a haber visitas. Están suspendidas las visitas hoy. Bueno, es parte de lo que podemos encontrar justamente en las afueras de esta correccional ubicada en la zona 13. Ya las personas, pues, se han regresado, los familiares que venían a la correspondiente visita, pues, se han retirado o comienzan a retirarse, ya que les han informado que las visitas están suspendidas. Es parte de lo que encontramos esta mañana y que queremos compartir con ustedes. Señora, ¿usted viene a realizar una visita esta mañana? Mi hermana. Por favor, si nos pudiera comentar acerca de qué información tiene de lo que se está desarrollando. Ninguna. Por favor, si me pudiera comentar, caballero. ¿Como en qué forma? ¿Usted viene a visitar a algún familiar? Sí, sí. ¿Qué le informaron? ¿No le van a permitir el ingreso? No, porque por la requisa que van a hacer el día de hoy. ¿Desde dónde vienen ustedes? De Villanueva. Sí, muchísimas gracias. Es parte del panorama que encontramos justamente en las afueras del Correccional para Menores, Las Gaviotas. Es información que te estoy compartiendo a través de este reporte. Diana, regreso allá contigo en el set principal. Gracias, Jorge, por esta importante información. Y efectivamente, la Policía Nacional Civil confirmó que también de forma simultánea se realizan otras requisas en etapa y gorriones, otros centros correccionales para menores, esto en prevención. Es lo que tenemos que actualizar a esta hora, Diana. Regresamos contigo al set principal. Bueno, Astrid Ramos y Jorge Navarijo informando de manera simultánea desde sala de redacción y desde la unidad móvil. Pero bien, vamos a pasar a otro tema. Y todo está listo en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias para que se lleve a cabo la toma de posesión del presidente electo Jimmy Morales el próximo jueves. El Ministerio de Cultura y Deportes utilizó cerca de 250 mil quetzales para restaurar el lugar, pues realizando trabajos de mantenimiento como el pintado en algunos sectores, cambio de bombillas, limpieza de aire acondicionado, entre otros. Según las autoridades de la cartera, cerca de 100 personas se ocupan de los preparativos. Recordemos que a la toma de posesión de Morales, cerca de 20 jefes de Estado ya estarían presentes según han confirmado su participación. Y por cierto, desde el primer día de gobierno del presidente Jimmy Morales tendrá los ojos de la población indígena puestos sobre él, ya que indican que debe, desde un inicio, impulsar al menos cuatro propuestas en su gobierno como agenda de trabajo enfocadas en temas de recaudación, corrupción y otros más. El gobierno debería priorizar cuatro acciones fundamentales. La primera, debería haber un paquete de reforma, en el caso de la SAT, el tema fiscal, y sobre todo, sancionar el nivel de corrupción en el país. Segundo, debería haber una política de Estado, especialmente la atención y resolver los problemas de la demanda de los pueblos indígenas, que tiene que ver con la salud, la educación, que tiene que ver también con el nivel de pobreza. Segundo, debería haber una acción específicamente en el tema de las reformas a la parte electoral de partidos políticos, como también la reforma al código laboral. Es decir, necesitamos entonces un nivel de reforma que debería venirse desde el Ejecutivo, de manera que ellos están gobernando y efectivamente el Congreso de la República debería entrar por esa materia. Y este 11 de enero inicia una nueva semana laboral, sin embargo, las autoridades, a partir de esta fecha, se incrementa la carga vehicular, principalmente en la ciudad de Guatemala, que recibe los miles de vehículos provenientes de los distintos municipios aledaños. Este lunes, pues muchas personas retoman las actividades, incluso algunos centros educativos ya inician a laboral formalmente, mientras los otros esperan el inicio oficial del ciclo escolar 2016. La recomendación de las autoridades es que usted empiece a prever que es necesario que salga más temprano de casa, pues el incremento de vehículos será gradual hasta que se incremente el parque en pocos días, en un estimado muy superior al millón de automóviles, lo que también vulnera las calles a los accidentes diarios. Y a partir del 11 de enero, la Superintendencia de Administración Tributaria implementará el sistema SAC-B, en donde todos los procesos aduaneros que se implementarán en el sistema, pues se realizan en los depósitos aduaneros, almacenes fiscales y zonas francas. Según las autoridades, con este sistema se tendrá una mejor trazabilidad de las operaciones y respuestas, así como más controles, por lo que se informan a los usuarios del sistema informático aduanero, que desde el 10 de enero se suspendió el sistema en horarios de 18 horas hasta las 24 horas. El embajador dominicano en Guatemala, Elick Fernández Carrera, exhortó a los residentes en esa nación pasar por la sede diplomática para informarse y aprovechar del plan de regularización migratoria, logrando con el gobierno guatemalteco. Informó que a través de un acuerdo gubernativo se logró que el Estado impedía que muchos dominicanos regularizaran su estatus migratorio. Explicó que este decreto solo estará en vigencia hasta el 31 de enero, hasta el 13 de enero, perdón, del 2016, por lo que es imperativo que los dominicanos acudan a la mayor brevedad a las instalaciones de la embajada dominicana y, por supuesto, obtener mayor información y realizar el trámite respectivo. Los gobiernos de Centroamérica hicieron una declaración conjunta publicada recientemente por la Cancillería de Honduras, en la que señalan que el personal consular tiene la misión de velar por que los derechos humanos de los comunes nacionales sean respetados en todo momento, garantizando el debido proceso, así como un trato digno y humano. Por otra parte, el Parlamento Centroamericano expresó su inquietud por el encarcelamiento masivo de migrantes en territorio de Estados Unidos, solicitando a Washington que cesen tales detenciones. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó directamente a la Casa Blanca respeto y consideración a los migrantes hondureños. Ahí viene, ¿no? En otro tema, el reconocido blog Inmigo, El medio digital de noticias Hockington Post en su selección de religión sugirió visitar 50 sitios religiosos y sagrados en el mundo, entre los cuales ubica el lago de Atitlán en la novena posición, al considerar que existe evidencia de muestras arqueológicas de edificios bajo el agua que están todavía llenos de parafernalia religiosa, lo que significa que el sitio pudo haber sido un destino de peregrinación ancestral durante la época de los mayas. En el listado, Guatemala es el único país de Centroamérica mencionado, mientras que de América se incluyó a Chichen Itza y a la Capilla de la Virgen de Guadalupe en México. Y el próximo gobierno de Guatemala tiene varias prioridades en materia de seguridad alimentaria, pero una de ellas es atender a los efectos del fenómeno del niño que se prevé dure hasta el mes de agosto en el año de este año. Anuncia la seguridad alimentaria y nutricional, según la presentación del Ejecutivo Electo, de las prioridades institucionales consideradas, está la coordinación del marco institucional estratégico, el plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional o un sistema de información, monitoreo y alerta de seguridad alimentaria. Y es que según datos de la entidad, los casos de denutrición aguda disminuyeron un 12% el año pasado en relación al 2014. Y cambiando de tema, Silvia Escobar, directora de Atención y Asistencia al Consumidor, confirmó que ya ratificaron su denuncia ante el Ministerio Público en contra de los empresarios, productores y distributores del gas propano que presentaron hace más de dos meses. En el mes de diciembre fuimos nuevamente citados por el Ministerio Público, nosotros nuevamente presentamos el comunicado del Ministerio de Energía y Minas, en donde ellos informaban que no había una razón de peso para la variación, por lo cual esperamos que el Ministerio Público pues también cumpla con su función y pueda pues sancionar a los posibles especuladores. Y ya estamos de regreso con más de Telediario Express. Pero encontrarse en el limbo desconociendo si serán o no recontratados más de 10 mil empleados de salud ha causado que ya se empiecen acciones. Para este martes, los dirigentes salubristas han anunciado que saldrán a las calles para denunciar la condición de desempleo en el que quedarían muchas personas, argumentando que se ven afectadas familias completas que dependen de los ingresos de la persona que laboraba. En el caso de madres solteras o viudas, según Luis Alpires, la convocatoria se ha hecho a nivel nacional. El punto de reunión será este martes desde las primeras horas de la mañana frente a la Municipalidad Capitalina. El dirigente de los salubristas también adelantó que la convocatoria se hizo para que también participen no solo los ahora extrabajadores, sino que también se incluya a sus familias. La marcha pasaría frente a la Corte Suprema de Justicia por el aplazamiento de la cartera y la instancia donde se encuentra expedientes abiertos por el pacto colectivo. Además, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso, esta vez pues analizan no ir a casa presidencial, pues aseguran que ya no quieren discutir con las autoridades del Ejecutivo. Y varias personas se quedaron sin trabajo en el Ministerio de Salud después del anuncio de que no se renovaran contratos. Luego que en los primeros días del mes se diera a conocer que el Ministerio de Salud ya no renovaría contratos a muchos trabajadores en plazas temporales, en su mayoría operativos por la aparente falta de recursos, hubo reacción de los mismos, quienes ya estiman el número de afectados. Están sacando el diagnóstico realmente para ver en dónde está el problema, si está en la dirección del área de salud o está directamente en la planta central del Ministerio, bajo las órdenes del señor Mariano Ray. Y tristemente nos hemos dado cuenta que son decisiones producto de circulares que él ha estado queriendo anular algunos renglones presupuestarios, sacando a la calle a más de 10 mil trabajadores que ahorita estamos nosotros haciendo el recuento. Mientras la cartera asegura que la decisión no es solo de la dirección de recursos humanos, sino de los mismos directores de hospitales y de área. Hay varias modalidades de contratación, pero el 182 que es el destinado al personal médico sanitario se le está dando prioridad. Y es importante decir que eso es responsabilidad de cada director de la unidad ejecutora, quien con su equipo tiene que definir quiénes son los que deben ser contratados para este año. El Ministerio también asegura que seguirán priorizando al personal médico y de atención directa al paciente, además que aunque las direcciones decidan no recontratar, harán excepciones en casos de mujeres embarazadas en periodo de lactancia, técnicos en respiración por mencionar algunos. Telediario, información actual. Y vamos a cambiar por completo de tema, y es que el Boulevard Lourdes de la zona 16 fue el punto de reunión de una larga caravana de vehículos a la que denominaron Amigos del Ejército, conformada por familiares y allegados de los exmilitares señalados recientemente por la SISI y el Ministerio Público por delitos de lesa humanidad. Durante el recorrido de la caravana y en medio del sonido de bocinas se observaban banderas y mantas que expresaban el orgullo por sus familiares militares y el papel histórico del Ejército. Además que la justicia también alcanzara a los exguerrilleros. Mientras tanto, a la Plaza de la Constitución también llegaron personas que aplauden el papel de los entes investigadores y que exigen el actuar de la justicia por los señalamientos que hacen los mismos contra los exmilitares. Al coincidir en el mismo punto, ambos manifestantes intercambiaron palabras ofensivas y tuvo que intervenir un cordón de la Policía Nacional Civil para separar ambas manifestaciones e impedir que se desatara un enfrentamiento violento. Y con el Día de Reyes concluyeron las festividades de fin e inicio de año, lo que también anuncia a los padres de familia que deben hacer otro tipo de gastos, como por ejemplo las compras de los útiles escolares. Este fin de semana fue uno de los de mayor movimiento comercial para otros padres. Por ejemplo, el gasto no se compara con la oportunidad de vivir la emoción de enviar por primera vez a sus hijos a estudiar. Mientras tanto, los siguientes días seguirá el movimiento comercial que moverá varios millones de quetzales en este rubro. Un grupo de vecinos de San Agustín a Casaguastlán, El Progreso, se aglomeró en el predio del basurero municipal para rechazar la decisión de la comuna en llevar hasta ese lugar maquinaria y vehículos que continúan al servicio de la población. Los vecinos informaron que podrían tomar medidas de hecho si no son escuchados. Luego de sufrir importantes daños, la estatua del expresidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, será colocada nuevamente en San Marcos tras ser remodelada. Las autoridades esperan que a más tardar el miércoles la figura esté ubicada. Cinco personas se salvan de sufrir graves quemaduras al observar con asombro cómo el vehículo en el que se transportaban prendió en llamas sin causas aparentes. Este hecho se registró entre la cabecera de Retaluleu y Champerico. Con heridas provocadas con arma de fuego, fue localizado el cadáver de un leñador quien murió por causas que aún se investigan. El cadáver del hombre de 53 años fue abandonado entre matorrales en la finca El Salto, en Escuintla. Vamos con nuestra compañera Astrid Ramos. Tiene importante información desde la sala de redacción. Adelante con el reporte. Así es, Diana, y es que hoy las personas que son aficionadas a la música rock han despertado con una noticia un tanto lamentable, y es que se ha anunciado la muerte del artista británico David Bowie, quien es una leyenda legendaria en cuanto al rock, a la música rock. Y él fue, pues el día de hoy se anunció su fallecimiento a los 69 años de edad a causa del cáncer. En su cuenta de Twitter, pues fue informado por parte de sus familiares que David Bowie había muerto. En la cuenta se lee un mensaje donde indica que murió en paz, rodeado de su familia después de una valiente lucha de 18 meses contra el cáncer. Cabe mencionar que el artista influenció a varias generaciones de música y por más de cinco décadas se mantuvo vigente en la escena del rock. También se reconocía como compositor, actor y productor. Esta es la información que nosotros queremos compartirle a esta hora de la mañana. Esto en cuanto al mundo de la música rock. Es lo que tenemos, Diana, regreso contigo al ser principal. Así que se lamenta el fallecimiento de este artista inglés, que sin lugar a dudas marcó y se volvió todo un ícono de una generación, principalmente en los años 70. Así que una estrella más brilla en el firmamento. De esta manera, pues vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Regresamos con más noticias. Gracias, Express. Al volver, nuevo Frente Frío ingresará al país durante la presente semana, afirman expertos del INSIBUME. Usted se informa en Telediario Express. Continuamos. Inconformidad ha surgido entre los estudiantes de la Facultad de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto debido a la falta de escritorios en las aulas. Así han demandado que sean utilizadas las instalaciones del Instituto Martínez Durán, que es parte de la Casa de Estudios, para que se pueda dar cobertura a los más de 400 mil estudiantes y ya no continúen recibiendo cursos sentados en el suelo o de pie durante horas de estudio. Por ello, durante este fin de semana tomaron momentáneamente el Centro Educativo como presión para que les sean devueltos módulos de estudio y podrían continuar si no se da una solución. Desde hace varios años, de la totalidad de estudiantes, al menos 300 reciben las clases de pie o en el suelo y este lunes se buscará una solución al problema. La Asociación de Viudas de Pilotos del Servicio Colectivo hizo entrega durante este fin de semana de útiles escolares para 75 menores de edad que quedaron en la orfandad tras haberse quedado sin padre a consecuencia de ataques armados al servicio urbano y exurbano. Los menores recibieron cuadernos, lapiceros y otros implementos que serán de utilidad para el ciclo lectivo que inicia el viernes 15, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación. Se tiene previsto que para los próximos días se lleve a cabo otra entrega a menores de edad como una ayuda a la familia para continuar los estudios. Y ponga mucha atención a la siguiente información y es que vea las condiciones climáticas para la presente semana se mantendrán frías según los expertos del INCIBUME, ya que continúan en el territorio nacional un frente frío que generará lluvias en horas de la tarde y en todo el país. El lunes estaríamos teniendo los efectos principales del frente frío que tenemos en este momento favoreciendo el incremento de nublados y lluvias del norte al centro del país. Es principalmente en el área norte, caribe y franja de la presente norte donde tenemos las lluvias principiando esta semana entre el día lunes e incluso el día martes podríamos tener todavía nublados con algunas lloviznas y lluvias. Es principalmente al final de tarde en horas de la noche donde tenemos los mayores acumulados en estas regiones. En el área central podríamos llegar a tener también algunas lloviznas principalmente el amanecer del día lunes y al final de tarde de este día lunes también. Pero la velocidad del viento sería la que nos estaría afectando principalmente debido a la alta presión que viene detrás, diferente al frente frío, ¿verdad? Que es la que incrementa la velocidad del viento y disminuye un poco las temperaturas en horas de la tarde debido a la velocidad del viento misma. Ya lo sabe, abríguese muy bien y por si las lloviznas no salgas en un buen paraguas. Pero bien vamos a pasar a otro tema. El segundo fin de semana del año se ha tornado el más violento en cuanto al servicio de transporte público ya que tres pilotos y un ayudante perdieron la vida. Por ejemplo, uno de los ataques tuvo lugar en la primera avenida de la zona 3 de Fraijanes donde un piloto de taxi no fue identificado y perdió la vida de varios impactos de bala. En tanto, en el puerto de San José, uno de cuatro balazos fue asesinado un conductor de mototaxi. Asimismo, en San Juan Zacatepeque, los hermanos Toptecen fueron abatidos cuando se disponían a salir a trabajar en un bus del servicio extraurbano. De acuerdo con datos de la Defensoría del Usuario, en el presente año ya serían al menos cinco pilotos fallecidos por supuestos cobros de extorsionistas. Y así llegamos al final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que Telediario siempre está muy cerca de la gente, así que este viernes 15 de enero llevaremos cápsulas especiales de la celebración de la rumería al Cristo Negro de Esquipulas. Así que con esto y más les invitamos a que siga en sintonía de nuestras próximas emisiones a las 12 del mediodía con Karen Mancilla y Luis Garistú. Y por supuesto, a las 19 horas en la Emisión Estelar, Andri Carías y Vanessa Meléndez le esperan con el resumen noticioso de toda la jornada. Así me despido, que tengan un excelente día. Soy Diana Alonso, hasta la próxima. He venido de tierras lejanas para ver al Señor de Esquipulas. He venido de tierras lejanas para ver al Señor de Esquipulas. Cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodillo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar.